Música Ya no corta el paso al ingreso a la comunidad Y esto, el río por aquí entra directamente a nuestra comunidad Y pasa a Reyes Música En el año 2014 no teníamos, cuando hizo la última inundación grande Todos acá, los comunarios, las señoras con hijos, las personas de la tercera edad Le hemos evacuado juntamente con el municipio de Tuenabaque Allá en un colegio, ahí nos tenían albergado como casi dos meses Porque aquí no podíamos estar, todo esto era pura, era un río Ha tumbado casa también acá Y es mucho problema cuando a veces nos sacan allá, al pueblo Pero buscamos las clases, porque estamos en la unidad educativa Y también abandonamos acá nuestros animales Si bien es cierto, nosotros nos salvamos, pero los animales se quedan Nuestros chacos se quedan, se inundan y perdemos todo Nosotros hemos trabajado prácticamente en el tema de mano de obra En material como la madera Y la Christian Eif ha puesto la calamina, el clavo Y todos los accesorios para poder construir ¿Por qué el nombre? Porque es un albergue Donde nosotros en tiempo de inundación nos vamos a refugiar Si bien es cierto, este año no ha inundado Y por eso estamos contentos, ¿no? Gracias a Dios que no pasó nada este año Pero ya hemos previsto, ¿no? De contar con eso Estamos organizados también gracias a los ingenieros Y el apoyo de Soluciones Prácticas también Y a la Unión Europea Estamos organizados en nuestra comunidad Contamos con mujeres, tenemos el Comité de Salud El Comité de Agua, de Agricultura también Para poder afrontar, ¿no? Para cualquier desastre que haya, sea sequía, inundación, ¿no? Mucho lógico Y lo aprende el nombre Comité de Agua Gracias por ver el video.